Un año se tenía esta casa, imposible de sacar, había todo tipo de acusaciones por la ley, hoy estamos defendiendo esta casa y bueno, pues aquí venimos de una temprano y ahorita vamos a seguir y estoy aprendiendo a usar esta casa. Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Artículo 11. No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos. Fracción sexta. Para construir o instalar sin autorización de la administración obstáculos fijos o semifijos como los postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o restrinja el libre tránsito, tanto vehicular como de transeútes. Fracción séptima. Para aquellos otros fines que la administración considere contrarios al interés público. Asimismo, el artículo 16 nos dice que el que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, está obligado a retirarlas o demolerlas. De no hacerlo, la administración las llevará a cabo con cargo al propietario o poseedor. Y así es que el practicador se encuentra en el segundo lugar de la shopper. Pues, inadecuadas para que la gente pueda vivir aquí. Dentro del Panteón Dolores, 35 años. Yo sé que no es fácil esto que estamos haciendo, pero pues, gran parte del tema en esta delegación es poner orden. Se hicieron los juicios. ¿Alguna vez Orgullo me dijo que tenía 35 años viviendo aquí? Yo le dije, bueno, y una vivienda. ¿En qué consistió este desalojo, Orgullo? Es una orden de ejecución directa. Este es un bien del dominio público. Estamos en el Panteón Civil de Dolores. Aquí existía una vivienda desde hace 35 años que no tenía ninguna autorización. Es más, no puede haber esa autorización. Entonces, se hizo la orden de ejecución el día de hoy para que se retiraran a las familias. Es una familia que tenía seis miembros. Entonces, se está recuperando este espacio. Estaba dentro del lote de defensores de la República. Y existía esta irregularidad desde hace ya varios años. Ok. Bueno, pues, gran parte tenemos el apoyo de la Fuerza de Granadero. Yo le agradezco a la Policía. A la Secretaría de Seguridad Pública que participó con nosotros desde temprano. Entonces, se está cuidando el procedimiento legal, el procedimiento también relativo a las personas que están abandonando. Entonces, estamos haciendo esto pulcramente. Ok. Bueno, recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Y, pues, esta es la casa de los difuntos. Tenemos que cuidarla. Había muchas quejas de estas personas. No puedo ser cruel. No, no es que sea cruel. Es un tema de orden. Nos encantaría que fuera de otra manera. Pero teníamos muchos reudos que no les parecía que estas casas estuvieran aquí. Estamos la barra. Hace cuatro años se tenía esta casa. Imposible de sacar. Había todo tipo de acusaciones. Que me dijo la ley. Hoy estamos repotiendo esta casa. Y, bueno, pues, aquí. Venimos de una temprano y ahorita vamos a seguir. Estoy aprendiendo a usar el mercado. Vamos a ver quién está enterrado aquí. Hay tumbas desde 1800, como verán. Es realmente lamentable la situación en la que estaba este predio. Está el ingeniero Diego E. Sallas. Combatió con honor en defensa de la patria el 9 de noviembre de 1937. Está el mayor de caballería Vicente Ortega Antonio Ruiz, el 7 de julio de 1935. Tenemos aquí a capitán segundo de caballería Manuel M. Magallanes, 16 de enero de 1929. Esto realmente era un mugrero, un desastre, aquí en el Panteón Dolores. Mayor Victoriano Cortés Peña. Es un veterano del 5 de mayo de 1843. Murió en 1929. Digo, y aquí se podían acercar sus hijos y sus nietos y posiblemente podrían tener un espacio en este predio del Panteón Dolores. Aquí tenemos a José Concepción Gallardo, 18 de enero de 1909. Es un monumento muy, muy antiguo. Desde 1888, el coronel José Valero. José Valero murió el 11 de noviembre de 1888. Este, esta es una de las más antiguas, me supongo. Estamos recuperando este espacio. Esta es del Teniente Coronel José González de 1888, 23 de enero de 1888. Una tumba muy, muy antiguo. Aquí tenemos a su tumba. Los pensores de la patria. 1836, 1848. 5 de junio. De 1891, aparentemente. Y bueno, pues este lote estaba totalmente abandonado, invadido. Lleno de mugre, basura. Aquí se quemaba basura. No es justo que aquí descansen los defensores de la patria en esta condición. Por eso la delegación Miguel Hidalgo restauró. El coronel Manuel Mangino combatió al cárcito norteamericano el 12 de marzo de 1893. Este era el estado del lote. Me voy a hacer un baño aquí. La coposéptica, me supongo. Y bueno. Bien, pues tuvimos un operativo aquí en el Panteón Dolores, el lote de defensores de la República, que encabezó la jefa delegacional, Sophie Galvez, en donde estuvimos haciendo una desocupación de esta casa que está aquí frente a nosotros, donde habitaban seis personas, seis personas que de manera indebida habían invadido este espacio público, este bien del dominio público, que ha sido recuperado. Hay que hacer notar que llevaban 35 años, dos. Había aquí televisores con pantallas LED, aquí había una elíptica, aquí había una serie de objetos usados presuntamente para santería. Era un lugar donde habitaban, insisto, seis personas que se les dio una orden de ejecución directa. Este lote es un lote importantísimo para la vida del país. Es el lote de defensores de la República. Por ejemplo, aquí está una tumba, en donde está un defensor de México que combatió al ejército norteamericano, el coronel Manuel Mangino, que falleció el 12 de marzo de 1893. En este panteón hay defensores de la República contra la invasión norteamericana de 1847-48. Aquí también hay defensores de la República contra la intervención francesa. Y también aquí hay defensores de la República con la invasión al cuarto de Veracruz. Este lote tiene una trascendencia histórica similar a la rotonda de las personas ilustres. Aquí están, aquí yacen los restos mortales de quienes defendieron a México en un momento decisivo, en estas tres etapas que he señalado con antelación. Necesita restaurarse. La jefa delegacional ha dado instrucciones para que se contacten las instancias federales. En el gobierno de la ciudad ya ha sido recuperado, ya las personas que lo ocupaban indebidamente y que habían ocasionado un abandono brutal ya han sido desocupadas. No sé qué quieras comentar, viene Alberto del Jurídico de Recuperación de Espacios Públicos, aquí está el mundo de vía pública y Mariana de Seguridad y Previsión del Delito. ¿Algo que quieran comentar del operativo? No se peleen nada más. Pues en realidad fue un operativo muy tranquilo, no hubo oposición, se ejecutó la orden que se tenía y bueno, pues proceder a la demolición y ya propiamente la recuperación. Carmen, de Recuperación de Espacios Públicos. Hola, qué tal, buenos días. Pues solamente cumpliendo con esta labor, tratando de darle al panteón otro aspecto, el aspecto que se debe de tener. Este lote estaba ya en muy mal estado, estaba... A pesar de que estaban estas personas viviendo aquí, estaba en abandono las demás, las criptas que estaban aquí en este lote, pues estamos tratando de poder llevar a cabo esta recuperación para que vuelva a la normalidad este lote del panteón. Contencioso. Bueno, aparte nos tocó revisar el tema jurídico de este predio, revisamos a detalle si contamos con algún tipo de permiso, cosa que no es así. Y bueno, nos tocó organizar lo que es el operativo de negociación de logística, nada más. Mariana de La Chica. Bueno, pues a nosotros nos tocó la parte de coordinación para resguardar la integridad de todo el personal que está participando, tanto de obras como de jurídico y gobierno. Entonces nos coordinamos con la policía metropolitana, que es quien interviene en este tipo de actos de gobierno y también nos acompaña la policía auxiliar de la delegación, todo para que se llevara en las mejores condiciones y con la seguridad para los empleados de la delegación que están participando. Aunque no un por resistencia, solo se ha mantenido la policía al pendiente de nosotros. María Campos. Buenos días. Bueno, el tema fundamental es que este operativo se llevó a cabo conforme a la norma. No hay violación a los derechos humanos. Finalmente se cumple a cabalidad con todo lo que marca el procedimiento. El resguardo de sus cosas, bueno, todo se encuentra evidentemente firmado. El titular, el dueño de los objetos, pues se los llevó ya por sus propios medios. Todo se encuentra firmado, documentado y bueno, finalmente cumplimos con nuestro procedimiento. Mundo. Buenos días, amigos de Periscope, vecinos de Miguel Hidalgo. Bueno, como lo comentamos ya, 35 años de ilegalidad. El día de hoy terminan aquí en el Panteón Dolores. Sigue la etapa de restauración de este lote. Estaremos trabajando muy de la mano a lo que instruye a la jefa delegacional y el director general de servicios jurídicos y gobierno. Es un operativo realmente muy tranquilo. No hubo resistencia. Estamos aquí desde muy tempranas horas del día de hoy. Pues bueno, estamos ejecutando esta petición de poder tener un espacio más adecuado aquí para la gente que aquí yace sus restos. Estamos para servirles. Que tengan buen día. Bueno, y el jefe Diego, Diego Oliva, que nos ayuda mucho en toda la recuperación de espacios públicos. En Miguel Hidalgo, muchas gracias, Diego. Bueno, pues aquí, buenos días. Hoy nos tocó cooperar a nosotros con todo el equipo que traigo para desmantelarlo, hacer toda la demolición y la limpieza del terreno. Así mismo los chavos van a empezar con toda la limpieza para que quede completamente recuperado el espacio y darle más dignidad a este lugar. Y es un honor poder participar aquí en el equipo. Pues orden en Miguel Hidalgo, recuperación. Hoy hicimos dos actos importantes. Una demolición en José Morán 102. Y ahora esta recuperación en el lote de defensores de la República. Con eso contribuimos a que haya más orden en Miguel Hidalgo. Y ahora esta recuperación en Miguel Hidalgo. Y ahora esta recuperación en Miguel Hidalgo. Gracias. Gracias. Gracias.